Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La superstición no es propia de las culturas latinas como se podría pensar. Quizá es tan antigua como la humanidad misma. Pasar por debajo de una escalera, cruzarse con un gato negro, rezos, conjuros e innumerables series de eventos pueden derivarse en superstición. En la pantalla grande no podían faltar grandes escenas que tienen como protagonistas a la superstición. En la película La Llave Maestra, una enfermera de ancianos se ve enredada en un tipo de brujería de Nueva Orleans llamada Judo. Al principio, ella es escéptica al respecto y todo se lo atañe a la superstición de la cultura popular de esta región pantanosa. Una superstición muy espeluznante. ¿Qué pasa cuando la suerte cambia en un segundo? En cambio de suerte, una chica accidentalmente, en una noche de luna y relámpagos, intercambia su buena suerte con un chico. Para recuperarla, tiene que hacer lo que dicta la superstición y poder recuperar su buena fortuna. En el Callejón de los Milagros, a la simpática Susanita le encanta creer en las supersticiones y todo lo que tiene que ver con el destino. Aquí está el rey para completar los buenos augustios. Tanto que llega a regir su vida en todo lo que el ocultismo puede decirle. La superstición no es cuestión de posición social o incluso nivel cultural. Tal vez pueda explicarse como el vacío de fe en las personas y su necesidad por suplirla. ¿Usted qué opina? Para nuestro día, Roberto Calles. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.